8 de mayo mis hijos siempre lo van a llevar En el año 2005 me dirigí a Tecomán Pa' llegar el 10 de mayo y a mi madre pesejar De California viajaba, ya me encontraba en Sonora En carretera de Guaymas mi troca se descontrola Volteándose varias veces se me llegaba la hora César Pinto Lucatero Y Ana Padilla vivieron Ese fatal accidente y por suerte no murieron También iban en la troca relatando lo que vieron Un saludo para la familia Lucatero Un Tecomán con Lima ¡Mínimo! Josecito Lucatero falleció junto conmigo Al inicio de su vida cinco meses de nacido A lo mejor Dios lo quiso para alumbrar mi camino Muy querida y respetada fue Teresa Lucatero Audelia y Don Salvador Los espero allá en el cielo Mis padres miran a su hija reflejada en el lucero El día de la Candelaria Rara vez ella faltaba La fiesta de San Antonio También mucho le gustaba A sus treinta y ocho años La muerte se la llevaba A sus treinta y ocho años 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 A sus treinta y a sus treinta y